¡Marco! En nuestro gobierno no esperaremos el crecimiento económico, no esperaremos el chorreo económico. Nos comprometemos al año a una inversión adicional para que en ocho años tengamos diez hospitales nuevos, de 200 millones de dólares al año para salud. ¿De dónde vendrá esa plata? A riesgo de no ser popular, lo decimos con todas sus fuerzas. En mi gobierno promoveremos una reforma tributaria a las hidroeléctricas, a la gran minería, el Royalty será de un 8%, por tanto pasará de un 5% a un 8%. También a los alcoholes y al tabaco, porque tienen estas externalidades negativas para nuestros hijos, para el Estado y la sociedad chilena. Mil especialistas nuevos, una ambulancia, cada 50.000 habitantes en Chile. Muchas gracias. Vota 2. Marco Enrique Zominan. Si no quieres que gane Viñera, vota Marco Enrique Zominan. Estoy aquí con Marco Enrique, es mi candidato. Y por este medio quiero mandar un saludo a todos los chilenos y un abrazo muy fuerte. Espero estar aquí con el triunfo de ustedes, con el triunfo de él, que es el triunfo nuestro. Un abrazo. Como médico he visto miles de problemas de salud que evolucionan favorablemente y otros que solo empeoran. Mi diagnóstico es que hoy Chile puede mejorar. Marco va a significar un hecho político trascendental. Vamos a terminar por fin con esa lógica de dos bloques que se distribuyen el poder político, social y económico. La concertación ha tenido progresos notables, eso es cierto, pero también quedan todavía muchas deudas con la sociedad. Y la alianza no es alternativa para que millones de chilenas y chilenos puedan mejorar su calidad de vida. Marco es una apuesta joven, gozada, transparente y por eso estoy con él. Estamos contribuyendo a un cambio que Chile se merece, estamos con Marco. Vota 2. Marco Enrique Zominan. Yo voto por Marco. Porque habla con la verdad. La ve de la victoria, Marco. Estoy inamorada de él. Porque creo que representa un aire nuevo a la política chilena. Creo que llegó el momento en que se tiene que producir un traspaso. Claro que voto por Marco. Porque me representa y es liberal. Pienso que puede hacer un cambio de verdad. Representa la única salida a la crisis política que tenemos actualmente en Chile. Porque soy pobre. Se lo va a juzgar por el trabajador. Estoy harto de los dinosaurios de la política. Él estaría con la clase media. Repetir plato con Flay no creo que sea la mejor opción. Probaremos por Marco. Lo he puesto un hombre demasiado inteligente rápido porque no queremos más de lo mismo. Porque me identifico con él. Piñera no creo que resulte. Yo voto por Marco. Siempre. Voto por Marco. En gloria y majestad. Trabajadores de mi patria. Seguidose. En gloria y en su vestido. Viva aquí. Viva el pueblo. Viva los trabajadores. Vuelta por Marco. Vuelta por Marco. Es el presidente de toda la gente. Y busca el cambio. Una vez más. Tenemos la oportunidad. De elegir un presidente o presidente de verdad. Sí. Es realidad. Hay que hacer el cambio porque basta ya con todas esas mentiras. Con la miseria y la injusticia. Y no entiende en mi cabeza toda esta pobreza. Si nuestra tierra mira es tan rica. Vuelta por Marco. Vuelta por Marco. Es el presidente de toda la gente. Y nos trae el cambio. Hay que aprender y reconocer que solamente un pueblo unido mira puede vencer. Y cuando vamos a entender que volver al origen no es retroceder. Ya es demasiado. Todo lo malo mira que ha pasado. Tenemos que darle un paro. Así que todos unidos por este cambio. Vuelta por Marco. Vuelta por Marco. Es el presidente de toda la gente. Y nos trae el cambio. Vuelta por Marco. Marco.